Hola y bienvenidos una vez más al canal 3D en Acción. Soy José Luis Sánchez. En esta ocasión vamos a ver las novedades que trae la versión 2023.1 de SketchUp. Comenzamos. El primer cambio que podemos apreciar nada más entrar en la versión 2023.1 es el aspecto de los iconos. Ha habido un cambio, como podemos ver, y se han hecho como más sencillos, más minimalistas. La siguiente novedad es la que afecta a la herramienta Simetría. Vamos a verlo con este ejemplo. Seleccionamos todo, vamos a la herramienta Simetría, dar la vuelta, y nos aparecen los tres planos perpendiculares a los tres ejes. Lo que se ha añadido ahora es que podemos elegir cualquier plano, como este horizontal, este vertical, pero también podemos elegir este otro, que no es perpendicular a ninguno de los ejes. Vamos a hacer una simetría con respecto a esa cara, copiando. Vamos a Control. Y tenemos el resultado. Otro cambio que tenemos es el poder cambiar el color del horizonte. Por defecto, vemos aquí, entre el suelo, o fondo, y el color que tengamos en el cielo, una zona degradada de color gris. Esta es la zona que podremos cambiar su color. Para ello vamos a Estilos, y en la pestaña de Edición vemos que se ha añadido un nuevo color, que es el del horizonte. Hacemos clic en él y podremos cambiar el color al que nos guste. Por ejemplo, un azul más oscuro. Ahí lo tenemos. Otra novedad se refiere a la herramienta Lazo. Hasta ahora, teníamos que tener pulsado el botón izquierdo del ratón, mientras hacíamos el recorrido, y al soltar, teníamos ya seleccionados los objetos. Lo que han hecho ha sido añadir la siguiente opción. Entramos en ella, hacemos un clic, y podemos levantar el dedo del ratón, y al hacer los siguientes clics, va haciendo segmentos rectos para acabar la selección con doble clic. Y acabaremos viendo lo que es una nueva herramienta llamada Snaps en inglés, o punto de acoplamiento en español. Son puntos que se añaden a un grupo o un componente, y una vez hecho nos permite mover uno de ellos, y situarlo y orientarlo con otro Snap de otro grupo o componente. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dos grupos, y vamos a crear un punto de acoplamiento en ambos. Empezaremos por la figura de la izquierda. Este punto tiene que estar dentro, por lo tanto, editamos, entramos en él, botón derecho, crear o editar acoplamientos. Y como veis, el cursor lleva un círculo unido con un punto. Este círculo o disco se acopla inicialmente a las caras donde lo coloquemos, aunque no es obligatorio que esté en una cara. Vamos a ponerle aquí, hacemos clic, y a continuación podemos orientar este disco. No tiene por qué estar coincidiendo con la cara. En este caso vamos a hacer que sí. Y queda fijado el disco con una cruz roja, que es el asidero de rotación. Salimos de él, vamos al otro, entramos, y hacemos lo mismo. Vamos a crear un punto de acoplamiento, aquí, en la mitad más o menos de esta cara. Para que sea perpendicular, tenemos que esperar en este caso a que sea magenta la línea, y la cara. Bien, vamos a desplazar este tronco de pirámide. Nos acercamos al punto y pone acoplar en el grupo. Al acercarnos al snap de destino, el grupo desplazado se orienta de manera que los discos coincidan, además de su orientación. Incluso podemos hacer con la tecla Alt, que al acercarnos, sin tocar siquiera la cara, ya aparece una vista previa de cómo quedará ese tronco de pirámide colocado. También aparece un vector de color azul para indicarnos cuál es el más próximo, por si hubiera varios. Vamos a ver cómo se editan unos snaps. El snap es un objeto que se llama Acoplar. Una vez seleccionado, si damos al botón derecho para editar el acoplamiento, vamos a rotarlo con la tecla Control. Nos aparece el transportador y la cruz roja la podemos girar. Por ejemplo, este ángulo. Veamos qué pasa ahora. Al colocarlo, el tronco de pirámide ha tenido que girarse para que los dos discos se acoplen con la misma alineación. Veamos una opción que se refiere a la simetría. Una vez que seleccionemos, podemos darle la vuelta con la herramienta simetría en este plano. Ha cambiado de color y le hemos dado la vuelta. Vamos a ver qué ocurre cuando le movamos. Como podemos ver, se ha dado la vuelta. El snap también es un punto que se puede usar para rotar un objeto. Por el tronco de pirámide vamos a girarle alrededor de su snap. Ahí lo tenemos. Y por último, veamos un ejemplo más real que consiste en acoplar una serie de piezas prefabricadas para hacer una instalación de aire acondicionado o ventilación. Todas estas piezas tienen dos snaps o puntuario de acoplamiento en sus extremos, excepto esta última que como vemos tiene tres, uno por cada entrada. Voy a empezar copiando el tubo recto en posición vertical y continuaré con un codo a 90 grados. Movemos, tomamos uno de los dos acoplamientos, esperamos a que aparezca palabra acoplar porque si no podemos haber cogido otro punto y se coloca en su sitio. Vamos a coger esta y ahí queda acoplada. Para poner un tubo recto podemos coger el que teníamos de muestra o copiar uno de los que ya están puestos. Si queremos hacerle más corto o más largo podemos usar la herramienta escala con el punto medio y hacerle más corto o más largo. Voy a poner aquí un codo de 45 grados plano otro recto más corto este codo de 90 grados plano si queremos girarlo podemos hacer una asimetría o podemos usar la herramienta rotar alrededor de su snap como veis esto nos permite una rápida y exacta colocación y acoplamiento de las piezas os dejaré en la descripción del vídeo un archivo con los seis componentes para que podáis practicar y hasta aquí el tutorial de hoy si te ha gustado ya sabes lo que hay que hacer porque eso nos ayuda a seguir publicando contenido nos vemos en el próximo adiós en el próximo de la próxima de la próxima ¡Gracias!